Bien, Pablo, ahí estoy un poquito más prolijo, corregé esas piernas. Bien, Luana, bien. Bien, la derecha. No te desesperes, Pablo, no te desesperes. Esa. Esquivo. Ahí cuando vienen los chicos terminamos. Metete, Pablo, metete. Bien, bien, ya estás viendo la derecha cómo viene. Bien, bien. Bien, Pablo. Así, prolijo. Vamos, último. 30 segundos. Vamos que termino. Puente, puente, puente otra vez. Pónganse otra vez, chicos. Esquivéale. Ata le tenés los chicos allá. Vamos, vamos, vamos. Esquivalo, Pablo. Pablo, no te cierres. ¿Qué pasó ahí, Aspero? Metete, metete, Pablo. Metete. Eso, mirá otra vez la pelea. Guarda el cabezazo. Tranquilo, Pablo, tranquilo. Tranquilo, Pablo, tranquilo. Mirá lo que tira. ¿Está bien? Sí, me dao bien. El cumpleaños me dejaron. Ah, bueno. ¿Qué comerá? ¿Una manzanita en el cumpleaños? Un asado macarobióticos. Esquivalo, esquivalo, Pablo. Corregí las piernas de atrás. Atacate el samurái, eh. Ahí terminó. Cabezá, Pablo, cabezá. Ahí, cortito lo más del cabeceo. Ahí va. Ahí va. Diez segundos. Nueve, ocho, siete, seis. Vamos, que termino. Cinco, cuatro, tres. Dale. Tiempo.